Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a estar mostrando una parte de fantasio que me gusta El bañario de Villa Carlos Paz Esta zona es tranquila, tiene playita, tiene un poco de río, profundidad Partes bajas, naturaleza El bañario de Villa Carlos Paz Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Déjenme en los comentarios si conocen el bañario de fantasio Y qué parte más les gusta Queridos amigos, los invito a seguirme en mi red social en Instagram Ahí estoy subiendo todo antes que en YouTube Gracias por quedarse hasta el final del video Si les gustó dejen un comentario y un like Y suscríbanse al canal si no lo están Saludos